En Entrevista con Valores ahora estamos con la Edileza de Girardot, Girardot, del departamento de Cundinamarca. Esto es Magdalena Medio, Magdalena Alto, Magdalena Alto. Luz Meri, bienvenida a la Entrevista con Valores, periódico Valores Cristianos. También así es. Bien, ¿cómo le ha parecido hasta el momento, Luz Meri, el desarrollo de este Congreso Nacional de Ediles aquí en la Tebaida, en el departamento del Quindío? Ay no, ha sido muy bueno, todo, muy buena atención, sobre todo la enseñanza que nos han dado estos grandes pastores, las capacitaciones, la atención, todo. El doctor Ricardo Arias se ha manejado como un verdadero hijo de Dios, su esposa y toda la gente aquí hemos sido muy bien atendidas. Le doy gracias a mi Dios por que nos ha traído aquí a este Congreso. Una Edileza ya tiene sus años, es una mujer madura y conocedora de la Palabra de Dios. ¿A qué iglesia se congrega? A la iglesia de Semani. ¿Del pastor? Jorge Uricochea. Jorge Uricochea. ¿Tú sabes cuántas iglesias cristianas hay en Girardot? ¿Más o menos? Más o menos, en total todas. No, más o menos, sí, más o menos. Yo creo que por ahí unas 10 o 15. Bastantes. Bueno, Luzmeri, ¿qué retos, qué enseñanzas ha recibido en este Congreso? ¿Qué retos se lleva ahorita para Girardot? El reto que yo me llevo para Girardot es invitar a la gente. Estar con Colombia justa es lo mejor. Son personas honorables, personas responsables, personas con valores, personas con principios, que no lo vemos en otros partidos. Entonces, vemos ahí la diferencia de partido con personas honestas. Yo los invito a que en verdad busquemos de Dios, que con él es el que tenemos este partido. Colombia justa, libre. ¿Usted dentro del trabajo que realizó o que viene realizando allí como edilesa en Girardot, ¿qué ha aprendido, qué enseñanzas? Porque me imagino que la primera vez que es edil en Girardot. ¿O es la segunda vez? Es la segunda vez, sí. Ah, ¿ya ha estado participando? Sí, ya. Ah, bueno. ¿Cuántos votos sacó esta vez? Esta vez saqué 450 votos. ¿Y la anterior? La anterior, perdón, la anterior íbamos como en el segundo plano con otra amiga. Sí. Llegamos como 150 votos. ¿Sacó menos? O sea, cada vez va subiendo. Fue empezando, fue empezando, sí. O sea, cada vez va subiendo. ¿Cuál es el reto para el año entrante, las próximas elecciones? El reto mío para el año entrante, las elecciones, sería poder sacarme, por ahí, unos 600, 800 votos. ¿La reto para 1,500? Se le mide. Adiós. Se le mide. Bueno, en eso consiste, en cada día colocarnos retos grandes, porque Dios está con nosotros y Él es el que nos da la victoria. Amén. Aleluya. Ah, bueno. Dentro de la labor que se ha desarrollado, ¿su conocimiento o cómo le ha parecido el doctor Ricardo Arias? No, no podía escribir lo bella persona que es el doctor Ricardo Arias. Una persona con valores, principios. Él está muy atento de todos los ediles, todas las personas que están a su alrededor. Lo conozco hace muy poco, pero desde ya me ha gustado mucho ser de una persona muy bendecida por Dios. ¿Cuál sería su mensaje para todos los pastores de Girardot con respecto al Partido Colombia Justa Libre? Ya que hay muchos pastores que dicen, no, ese partido se acabó, ese partido es mucha pelea, ese partido... Y terminan apoyando a otros candidatos que no son cristianos. Yo le hago un llamado a todos los pastores de que apoyemos a Colombia Justa. Porque nosotros como cristianos debemos apoyar lo nuestro. Nosotros somos personas humanas y tenemos nuestros problemas. Pero hay que perdonar y olvidar todo, dejar todo atrás lo que ha sucedido. Ha habido diferencias y todo, pero tenemos que echar para adelante. Los invito, pastores, que apoyemos a Colombia Justa, que es el pueblo de Dios. Bueno. Gracias. Esto es Luzmeri Calderón, edilesa de la ciudad de Girardot. También partícipe del Congreso Nacional de Ediles en la ciudad de La Tebaida, municipio de La Tebaida, en el departamento de Quindío, con el Partido Colombia Justa Libres. Estamos al cierre de este congreso, que verdaderamente ha sido sorprendente la convocatoria, la asistencia de las personas y personalidades como Luzmeri se trasladaron desde la ciudad de Girardot. Otros vienen de Cincelejo, otros vienen desde Bucaramanga, de Cali, de diferentes regiones. Aceptaron la invitación del director del partido, el presidente del partido, y aquí están. Esto es Entrevista con Valores. Gracias. Gracias.